El humano se da cuenta de que ya no necesita a la rata, luego tiene éxito por sí mismo y termina la película La película no termina cuando te quedas dormido con tu mantita, Steve ¡Oh, se quedó Penny! ¡Mira! ¡Cállate! ¡No se quedó la gila Penny! A ver, a ver, a ver, a ver, no sé quién será Penny, pero bueno ¿Qué ocurre contigo, Smith? ¡Oh! ¡No! ¡No creo! ¡Me está perdiendo el amor de su madre! ¡No mames! ¡Hace un botero ya, la obra! ¡No mames! ¡Oh, por Dios! No sé quién se la vaya a comprar porque, en serio, con ese skin ya estás rematado Porque como es medio gruesita ¡No! ¡No! No, no quisiera Quisiera que Salva el Mundo fuera el único juego El único modo que está ahí No, no quisiera, realmente ¡Uy, mira! ¡Salió venganza! ¡What the fuck! Hombre, se queda luego molera playera otra vez Sí, también Y el monillo de fuego, hace tipo que no lo veo guaja La pirueta, no es que lo vi De mis ojos ¡Vengo mamá! ¡Francis! ¿Qué es? La pirueta Tiene ese sonido Ese mismo sonido Del trailer ¡No! ¿Ah, sí? ¿Viste el video? Ah, sí, sí lo vi Yo no lo vi acá, lo vi en YouTube Porque me salieron recomendados Y había salido que lo habían visto más de 7000 personas Y yo era la De 7000, ¿eh? Quiere ser Y pues ahí me enteré Y te quería decir que había salido en YouTube Esa cosa No, 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 no